Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de última hora de noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 Tenéis que darle corriendo al botón de like y esta noche nos vemos en directo en Twitch con Dragon Ball Z Kakarot Versión Xbox One X, mejorado para Xbox One, estamos intentando completar el Kakarot, ¿vale? Bien, noticia de última hora, bueno de última hora, ha salido hoy, se ha lanzado esa tarde la noticia Vamos a comentarla aquí en el canal y pronto seguiremos haciendo directos del Xenoverse 2 Porque tengo madre mía la de cosas que tengo que hacer aquí en el Xenoverse, miradlo, o sea, un montón de cosas Increíble todo lo que tengo que realizar, o sea, realmente increíble todo lo que tengo que realizar en Dragon Ball Xenoverse Así que poquito a poco vamos a estar completando, pues bueno, pues esta gran aventura, esta gran aventura que los Saiyans nos hemos tomado para jugar Bien chicos, como ya sabéis, el último DLC, DLC número 11, se va a subir por motivo de los 6 millones de ventas del Dragon Ball La verdad es que es una auténtica pasada que este juego haya vendido tanto y a pesar de las críticas, está aguantando muy bien el tipo Después de haberse lanzado en 2006 y hoy ha salido una captura que nos la ha filtrado DBS Hype Y la captura dice así Bueno, al principio vais a ver a la Kaioshin del Tiempo otra vez Vais a ver los ataques de la Kaioshin del Tiempo Pero si os fijáis en la parte de abajo, en un lateral, sale Puar Sale Puar Esto está confirmadísimo Lo único que no se sabe y no hay muy claro es Si Puar va a estar en el modo foto o van a añadir compañeros en el Xenoverse 2 La verdad es que añadan compañeros en el Xenoverse 2 me parece una cosa increíble, me parece una absoluta barbaridad Y me parece algo realmente digno de una compañía seria que nos ofrece siempre contenido No se sabe si va a estar gratuito el DLC o no va a estar gratuito Pero lo que sí que se sabe es que vamos a tener un compañero o bien estará en el modo foto Yo creo, tiene toda la pinta de estar en el modo foto Aunque no hay ninguna skin ni ninguna pantalla del modo foto Parece ser que Puar podría estar, no sé Podría estar, bueno podría ser el primer compañero, ¿no? Tiene pinta de ser un compañero Nosotros vamos a probar a entrar en el modo foto A ver si es que se puede realizar una foto así, no sé A ver Vamos a intentar No A ver Vamos a hacerlo como en la foto, ¿eh? Puede que sea un compañero, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que puede ser un compañero? Ya que estamos evitamos la foto Quiero que me comentéis en el canal que os parece esta barbaridad que hemos encontrado Porque a mí me parece absolutamente increíble Me parece absolutamente increíble, gente Me parece brutal, me parece brillante Y creo que están dando un soporte al Xenoverse Que la verdad es que al final va a tener sus frutos Y esto, si sigue así, es por algún motivo, ¿no, gente? Yo no creo que sea simplemente por, yo que sé Yo no creo que sea simplemente No sé Subir un DLC y ya está Yo creo que hay algo más aquí detrás Creo que hay algo más y creo que Pues no sé Podríamos llegar a ver algo realmente increíble Realmente importante en Dragon Ball Xenoverse 2 O el anuncio del Xenoverse 3 No lo sé, no lo sé Pero están dando bastante soporte al Xenoverse Llevan desde 2016 dando soporte Y aquí tenemos la imagen que confirma Pues bueno, aquí lo veis Un nuevo compañero Puar Nos regalará más compañeros Si, no No se sabe ni siquiera si va a ser gratuito este DLC Yo creo que debería de ser gratuito Es mi opinión Pero bueno Si Bandai decide no ponerlo gratuito Lo compraremos igualmente Chicos, es un vídeo que no tenía pensado subir hoy Espero que le deis al botón de like Que os suscribáis al canal si no lo estáis Esta noche nos vemos para comentar esto del DLC En Dragon Ball Z Kakarot En el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Podéis seguirme Muchas gracias por estar aquí Por el apoyo, de verdad Muchísimas gracias Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao Hola Saiyan Aprovecho este momento del vídeo Para comentarte una cosa muy urgente Y muy importante Porque necesito tu ayuda La ayuda de la Saiyan Squad ¿Quieres verme jugar al Kakarot? Al Xenoverse Y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch Donde te puedes crear una cuenta Que es completamente gratis Y muy fácil Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción Donde pone directos Dragon Ball Con un circulito rojo Podéis entrar, acceder Crearos una cuenta Seguirme dándole al corazoncito De forma gratuita Y realizarme cualquier pregunta Sobre los videojuegos de Dragon Ball Os espero allí Porque es una experiencia brutal La que estamos viviendo Y ahora sí que sí Os dejo con el vídeo Para que sigáis disfrutando Recordad Twitch.tv Barra Xmark Barra baja Link en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!